¡Halo, halo, Rammstein fans! Diez años de silencio Diez años fueron los que duró Rammstein sin un nuevo álbum de estudio Claro, las giras no se detuvieron Pero el tiempo que pasamos sin un nuevo material discográfico fue verdaderamente largo Por ello es tan importante Deutschland para una gran parte de los fans Fue la rola que marcó el regreso de la banda La rola que rompió el silencio La primera canción que muchos de los nuevos fanáticos vieron hacer Por supuesto que esta canción no podía llegar sin su buena dosis de hate Por parte de algunos de los fans más veteranos Pero en general el recibimiento fue excelente entre el fandom Bienvenidos a Inderdunkelheit, a unos días de su aniversario Hoy celebraremos el cumpleaños de esta canción Hablando un poco sobre ella en este video Ya saben que mi nombre es Sey, no ave, comenzamos Antes del lanzamiento de Deutschland La banda rompió las redes sociales con un pequeño adelanto de su video musical Fueron tan solo 34 segundos de video 34 segundos que bastaron para causar revuelo, emoción y como siempre también indignación Ya que este spot logró que políticos y asociaciones se enojaran con la banda Y arremetieran contra ellos en redes sociales La expresidenta del Consejo Central de Judíos en Alemania, Charlotte Knobloch Dijo que con este video la banda había cruzado la frontera Mientras que el historiador judío Michael Folzó Y el comisionado del Gobierno Federal para la Vida Judía en Alemania Y la lucha contra el antisemitismo Felix Klein Dijeron que este video era una forma de mortificación Que la puesta en escena de los músicos de Rammstein como prisioneros En un campo de concentración condenados Representaba el cruce de una línea roja Y que la banda solo quería promover las ventas del nuevo álbum A partir de una explotación insípida de la libertad artística Todo esto antes de que se estrenara el video Y sin mencionar que no solo eran prisioneros judíos los que se veían en ese spot Pues por los distintivos en los uniformes Podemos observar que habían también presos políticos Y homosexuales en la misma escena Al final de todo Esos 34 segundos eran solamente una pequeña parte del cuadro completo Pues en sus más de 9 minutos de duración El video es un viaje por más de 2000 años de historia alemana Inicia en el año 16 después de Cristo Con los soldados romanos retirándose después de la batalla del bosque de Teutoburgo En donde estos mismos fueron arrasados por tribus germánicas Y después de esta derrota Los romanos jamás volvieron a querer tomar esas tierras A partir de este momento Y a lo largo del video vemos la figura personificada de Germania Una mujer fuerte, guerrera, lista para la batalla Portando distintos símbolos como el águila o la bandera Ella junto a los miembros de Rammstein Son los encargados de protagonizar diferentes momentos importantes en la historia de este país Todos ellos conectados por el lase rojo que vemos a lo largo del video Algo así como la leyenda del hilo rojo Esta es la razón por la que el videoclip salta una y otra vez en el tiempo Mostrándonos el pasado, el presente y posible futuro de Alemania En algunos casos, los periodos convergen en pantalla El video pasa por la Alemania medieval Donde los monjes se deleitan grotescamente sobre el cuerpo de Germania Y donde las ratas podrían ser una referencia al flautista de Hamelin Una leyenda alemana del siglo XVIII También nos muestra la república de Weimar Un periodo de inestabilidad política y un mayor liberalismo cultural La escena en la prisión donde caen los cientos de billetes Probablemente se refiere a la hiperinflación que sufrieron en la década de 1920 Podemos ver el dirigible Hindenburg que se incendió en 1937 La república democrática alemana Donde Thiel luce bastante parecido a Erich Honecker Y también vemos la aparición del astronauta Sigmund Jan El primer alemán en ir al espacio Gracias al programa espacial de la Unión Soviética Entre todo tenemos la escena que más se escandalizó Y esta es la referencia al holocausto y el periodo de la Alemania nazi Donde no solo se nos muestra uno de los bandos Sutilmente, también se ve representada la resistencia Del mismo modo, hay una pequeña aparición de la fracción del ejército rojo Activa durante los años 70 la Alemania Occidental O mejor dicho, la República Federal Alemana Los submarinos de la Primera y Segunda Guerra Mundial Los bustos de Lenin y Marx que nos remontan a la Alemania del Este La ligera referencia a la cuadriga que posa sobre la puerta de Brandenburgo O el memorial del Valhalla del siglo XIX Son solo algunos de los cientos En serio, cientos de guiños que tenemos en este video Y eso sin contar las múltiples referencias a la propia banda Y que sin duda emocionaron a más de un fan Esto y más fue el video de Deutschland La producción más grande que ha tenido la banda en cuanto a videos musicales se refiere Su filmación se llevó a cabo durante 5 días 5 agotadores días Después de los cuales los miembros de la banda se resfriaron Se necesitó una enorme cantidad de extras Algunos de los cuales eran conocidos raperos del director Spectre Berlin Y su producción costó 5 o 6 veces más De lo que ha costado cualquier videoclip de algún artista alemán en la historia de ese país En las primeras 24 horas desde su lanzamiento Deutschland obtuvo más de 8 millones de reproducciones en YouTube 25 millones en su primera semana Y actualmente supera los 104 millones de reproducciones Y claro, después de ver el panorama completo Las críticas debieron disminuir, ¿no? Pues en teoría sí Pero a pesar de ello, algunos siguieron arremetiendo contra la banda Uno de ellos fue Der Ogoy De quien ya hablé en otro video Y uno más fue el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel Quienes a través de su portavoz Emmanuel Nashon Exigieron a la banda eliminar su video Debido a la representación de prisioneros judíos en el campo de concentración Pero esta no fue la única polémica que rodeó a Deutschland Pues musicalmente también llamó la atención debido a su intro Pues algunos notaron que los primeros segundos de la canción Eran muy similares a un tema de la compositora británica Anne Clark Lanzado en 1984 El tema en cuestión es Our Darkness Y ante esta coincidencia La artista se limitó a decir con humor Que era bueno que la banda se haya inspirado en ella Y David Harrow para su canción Más allá de esto Deutschland es un tema sólido Que deja ver la madurez alcanzada por los miembros de la banda Tiene elementos básicos de Rammstein Pero también se atreve a probar nuevas cosas Como los coros suaves de Richard O las guitarras al inicio Solo por mencionar algunos Todas las partes instrumentales Fueron compuestas por los seis miembros de la banda Y pareciera un resumen de toda su carrera musical Pero la letra fue mayormente compuesta por Richard Kruspe Con ayuda de Till En un principio Richard quería enfocar la canción a una mujer Pero fue Till quien le dijo que dedicara el tema a una nación entera El resultado Ya lo conocemos El tema llegó acompañado de un sencillo En este encontramos además de la canción Un remix también realizado por Richard Mismo que interpretado a lo largo de la gira actual El sencillo fue el segundo de la banda En alcanzar el puesto número uno en Alemania Donde incluso tuvo una certificación de oro Por parte de la Wundersband Musik Industrie Asociación encargada de representar los intereses De la industria discográfica alemana Deutschland también obtuvo el puesto número uno en Hungría y Suiza Y estuvo dentro del top 5 en Reino Unido, Austria y Finlandia En su portada podemos ver a Germania Vistiendo una armadura dorada con el águila en el pecho y empuñando una espada La actriz encargada de interpretar este papel es la alemana Ruby Comey Como ya lo he mencionado en varios videos La contraportada muestra el mismo personaje Pero en esta ocasión luciendo un uniforme de la época del colonialismo alemán O el imperio alemán Ambas fotografías fueron realizadas por Eric Weiss Quien ha trabajado con otras bandas como The Killers, Oasis, System of a Down y The Black Keys Entre otros La portada fue realizada por el equipo de diseño Rocket & Vink Este último también estuvo a cargo del arte del primer álbum de Lindemann El segundo disco de Emigrate El arte promocional de la gira europea El arte del séptimo álbum de estudio de la banda Y los otros dos sencillos lanzados el año pasado En fin, eso ha sido todo por el video de hoy Ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos No duden en suscribirse a mi canal Y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla Siento que esta canción a un año de su lanzamiento está en boca del fandom Y es mucho lo que ha causado Por ello me pareció oportuno dedicarle un video completo Cuéntenme en los comentarios su opinión sobre este tema Su video, sencillo y todo lo que quieran Ya saben que mi nombre es Saif No va a ver ¡Ah! ¡Eh! Gracias por ver el video.